Vamos a la tercera misión chicos 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 Ya estamos perfecto ahí Tracks Stuff, Destroyer Tanks and Bankers Ah eso sí, tengo que destruir todos los tanques esta vez, este tarda un poquito más que el otro Este tarda un poquito más Pero bueno, pero bueno Hay que me caga, hay que me caga la pelota Ahí está Tendría que haber seguido a la mierda Cuesta muchísimo manejar bien el vehículo No es difícil el juego así Sino que el control es Es Lamentable Osea Eso se podría haber mejorado Está muy sensible Osea vos tocas Tiene Mucho Mucha torpeza en ese sentido Yo ¿A vos te cuesta también verdad? A punta A punta A punta claro viste El tema es mover la cámara Girar el vehículo este Un poco de mierda Y bueno Come algo Come un poco de vida Un poco de amor Come eso que está ahí atrás Bueno Bueno Voy a subir esto Que es donde nacen los tanques Donde se adiestran los tanquesillos Y vamos a subir esto Así Vamos a tener mucha atención Todos los que dejan a joder las pelotas Cuando se cambia de arma Ahí está No Esperamos Me cuesta muchísimo manejar Vamos a destruir esto también Ah vos me estabas esperando Vos me estabas esperando imbécil Ahí Si le gusta el juego Por favor suscríbase Den like Toda esta burludez Si no No vamos a crecer nunca Tenemos que crecer obligatoriamente Tenemos que ser Llegar a los 300 Después a los 400 Ahora tenemos que llegar a los 300 Entonces el objetivo La mierda me va a reventar esta porquería Tanque mierda con misil ¡Ah! Mi compañero Me equivoqué ¡Ay coño! ¡Ay coño! Ahí vamos Tengo que dar la vuelta Me voy hacia allá ¡No! ¡No te vayas! ¡Ay! ¡Cuidado! Dios mío ¡Dios mío! Bueno Yo me voy a estar allá por asegurar más No puedo otras intenciones sociales Pero aquí estoy buscando un lugar oscuro Para hacer cosas raras ¡No! ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Qué hace Joe? ¿Qué va a usar tu arpeo eso? No hay nada Muy difícil Lo muñegar Ya sé que es difícil Por eso estoy ¿Vale? No morí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡Mini ta! ¡Mini ta! Es demasiado sencillo ¿Sólo tiene? A ver Es que el lado sale Eh... Los individuos De atrás me están atacando Yo ya sé que me están atacando de atrás ¡Mira el cubo! ¿Cómo te va la mierda? ¡No te fuiste a la mierda! Ahí está por fin ¡Dios mío! Falta algo más Espera un poco Yo con mi radar ¡Ahí ganamos! ¡Ganamos señores! ¡Ganamos! Listo el pollete O sea, lista la polleta Perfecto Y unos cuatro puntos Que no sepa que ni era así Bueno Pasamos entonces Esta misión ¿Qué misión es esta Joe? Tercera Tercera Ahora Ahora por la cuarta